¡Hola gente! ¿Qué tal cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo tutorial al canal Y la verdad que gracias al comentario de Johan, la ángel caído, me comentó que cómo jugar los juegos de la Famicom Deep System en la misma PC Entonces yo aquí les traigo la solución y gracias por el comentario, aquí vamos a hacer este lindo tutorial Exacto, entonces lo que deberán hacer es descargarse el emulador para PC, a pesar que lo voy a dejar igual Así que deberán aprovechar porque esto está 100% explicado Así que vamos a empezar, vamos a meternos en la carpeta Famicom Deep System Luego tienen que abrir el emulador que es similar al Nestopia, ¿Por qué Nestopia? Porque es muy similar Exacto, luego le dan el no porque esto sí es muy común, sí Entonces así les va a abrir el emulador Bueno, ¿Cómo hacer que el juego funcione? Primero le dan en File y después en Abril Nos vamos con el archivo del juego del formato FDS Que es VPS O sea, creo que con un formato como para parchear juegos O no sé si es así la palabra Pero deberán seleccionar el juego Que esta vez voy a seleccionar el juego original de Super Mario Bros. 2 El Yume Koyo, que en Japón nunca salió Entonces Vamos a abrirlo para que vean que este juego sí funciona Entonces Vamos a esperar que el juego inicie Para hacer que ¿Cómo lo podemos jugar en ella? Luego Lo que deberán hacer es ir en la opción de Machine Del emulador Luego le dan External Dig System Y en Insertar ¿Por qué en la opción A de Slot no funciona? Porque Está como horas horas esperando Y no sabrás cómo comenzar Pero lo más recomendable es usar el Slot B Porque esta sí funciona Y así para que puedan jugar los juegos Exacto Entonces le damos en esa opción Y luego le damos en Start O sea Que está empezando el juego Y sí Este juego es el original de Super Mario Sí Y la verdad es que la princesa Peach lo hicieron bastante bien Y sí O sea Increíble que este juego sea el original Vamos a agrandar un poco la pantalla De juego Un poco más Y que Y así O sea Quiere decir Y así Este juego Tiene muchas curiosidades Como los enemigos Que salieron acá primero Y después en el Super Mario Bros 2 Así es Así que Bueno Que más decirle gente Espero que les haya servido Y que Bueno Que me regalen un lindo like Porque Si avanzamos con 10 likes Puede que suba otro Otro tutorial Y espero que valga la pena Porque Estamos variando de contenido Así que Muchas gracias Y se me cuidan Besitos Ya para todos Chao No No Gracias por ver el video.